Buenas noches en Cromañón, bienvenidos a la última ventana de la noche. Ese jueves 30 de diciembre de 2004 empezó siendo un día como cualquier otro. Lucas fue al recital de callejeros en Cromañón como tantas otras personas más. Nadie sabía que el lugar estaba habilitado para 1.031 personas y esa noche había alrededor de 4.500 y que el lugar se convertiría en un callejón sin salida al tener clausuradas las salidas de emergencia. Un poco antes de las 11 de la noche empezó a sonar el primer tema pero no pudo llegar al final. Alguien del público prendió una bengala provocando un incendio al tomar contacto con la media sombra que cubría el techo. Lucas recuerda que la banda dejó de tocar, todo se llenó de humo y se cortó la luz. Él estaba arriba y no había forma de bajar. Pensó en tirarse cuando de repente una manada de gente lo envolvió y lo llevó para el lado de la escalera. Sus pies no tocaban el piso pero pudo sentir que a su paso muchas personas caían al suelo y eran aplastadas por otras en una búsqueda desesperada por sobrevivir. Cuando la avalancha de gente logró bajar quedaron atascados por una valla. No podía avanzar ni moverse para ningún lado. Sintió que iba a morir en ese momento cuando de repente el peso de la gente tiró la valla y lo llevó contra una puerta pero esta estaba cerrada con candado. Entre varios y a los golpes la pudieron abrir. Lucas caminó sin mirar atrás, creyendo estar muerto. Estaba en shock y no paraba de toser escupiendo una especie de pasta negra que le duró mucho tiempo más. Esa noche dejó 194 muertos y más de 1.400 heridos y fue la peor tragedia no natural de Argentina. Familiares de fallecidos y sobrevivientes se movilizaron pidiendo justicia y aún lo siguen haciendo. De los 21 involucrados en la tragedia, 18 fueron presos luego de cuatro largos juicios. Durante muchos años, Lucas no pudo asistir a lugares con mucha gente ni estar en espacios cerrados y hoy en día sufre de asma, secuela que le quedó por estar tanto tiempo inhalando humo. Sobrevivir a una tragedia tiene lo maravilloso de poder continuar con la vida, de la superación y a su vez la pesada carga del recuerdo de lo vivido. Como él dice, vivir eso le sirvió para tratar de ver siempre lo bueno de las cosas. Ese jueves, Lucas volvió a nacer. Las palabras que custodian al miedo ya se van a callar.